¿Cómo te sientes de ser parte de esto? Yo con esto desde que empezamos el proyecto él y yo somos siempre infeliz y pues echándole ganas de deseo a ver que te sale y pues gracias a Dios hemos avanzado bien bien a lo que hemos ¿Es primera ocupación que eres partido? Sí, es la primera, yo como él le dijo hace ratito, él me enseñó y yo miraba a tocar en el grupo y dije no pues enséñame a tocar y hay que hablar y hay que hacer y así empezamos en las redes sociales hay que ir por los grupos van creciendo poco a poco mirando a la gente y así empezamos que cuánto cobran y cositas así y así como fuimos creciendo y ya ¿Qué dijiste cuando te hablo aquí mis ojos? Dije si no esta por tu ordenar no la voy a perder porque pues es donde él puedo echarle y aquí el comba tampoco dijo no pues no me la pierdo yo tampoco Tengo que decir que sí porque si digo que no pierdo la oportunidad ¿Han tocado aquí en privadas o ya comenzan a tocar aquí en los nightclubs? Ah pues ahorita primero empezamos en privadas y gracias a Dios poco a poco la gente no ha conocido y así es como hemos tocado ahorita como en dos nightclubs parecer tres o no? Por ahí como tres nightclubs pero más ahorita nos dedicamos como en más así en privadas Ok ¿A qué es el resto que nomás estamos enfocando en los privados? Porque lo que pasa es que casi no nos han contactado honestamente los nightclubs Si nosotros hemos tocado puertas y todo porque pues se le tiene que hacer la lucha ¿me entiendes? Obviamente el trabajo no va a llegar a ti Obviamente a veces que sí pero siempre uno tiene que buscarle pues Y si hemos tocado puertas algunas han abierto algunas no algunas es como todo ¿me entiendes? Ahora ¿te aguitas que las puertas se te cierren? No, no, no yo no me aguito a veces sí O hay de esos que dices bien ya me cierra esa puerta que ching Bueno Queda inaugurada por otro lado ¿no? Bueno si me aguito porque digo bueno porque otras agrupaciones están tocando y nosotros todavía no Digo pero pues yo pienso que a lo mejor no es el tiempo para nosotros todavía es lo que yo pienso Pero sé que tarde o temprano a lo mejor en un futuro no sé Pero así como se cierra se abren muchas también Sí claro entonces si no nos contestan en un nightclubs y no nos quieren contactar pues A lo mejor han de estar muy ocupados que no miran los mensajes de tantas agrupaciones que se escriben Pienso que es por eso Sí se agüita uno pero pues siempre lo toma lo positivo ¿me entiendes? Las cuestiones ya las de... o tú más que... y... y él ¿Cuáles han sido una de las malas experiencias que se han llevado ustedes básicamente? Y dicen esto nunca lo voy a olvidar ¿no? Comienzo contigo y después me brinco A él pues básicamente porque él es nuevo ¿verdad? Pero tú primero me cortes y ya después aquí el compro Ok una de las experiencias que yo no voy a olvidar es que este... me pasó con él Todavía el... 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 este cuantos... el cuantos todavía no estaba con la agrupación Me acuerdo que fuimos a tocar en... 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 en un... no... en un 31 de diciembre Que era año... para recibir el año nuevo pues Ok Este... fuimos a tocar y nosotros hicimos el contrato con la persona y le dimos que nomás se vamos a tocar A... unas horas pues porque ya después de ese tiempo ya no nos podíamos quedar Obviamente porque queríamos pasar este... también recibir el año con nuestras familias Porque tenemos familias, tenemos hijos Entonces queríamos pasar el... recibir el año con la familia Pues se llegó el... 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 se... se acabó en las horas que acordabas que íbamos a tocar A... el que no... el que no... el que no contrató Yo le fui a decirle... le dije ¿sabes qué? Pues ya... ya nos vamos a retirar Me acuerdo que el muchacho se molestó, me empujó Y como yo no esperaba esa reacción de él, este... a... pues me caí pues honestamente Y si me espanté Y luego pues porque eran puros hombres y nomás era yo y él y mi esposa Que han andado siempre con nosotros, que es la que ha batallado también con nosotros desde el principio Y pues es la única experiencia que sí... que digo yo... De hecho pensé dejar la música cuando me pasó eso Pero mi esposa que es la principal ya me animo un chingo Él también Que son la... una base importante aquí en la agrupación también Y el Carlito que está con nosotros ahorita Pero sí me pasó así... Pero no creo que te hayas quedado en el suelo ahí esperando No, 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 claro... No, no, claro... Te levantaste y admitiste Sí, no, no, me pareció que le fui... Se levantó y corrió... Corrí pues me metí al carro No me digas que... no... Chequen es que está bien corriendo No, no, es que miren lo que pasa es que... Cuando no me pasó eso, mi esposa y él estaban agarrando las cosas hacia el carro O sea yo estaba solo contra unos 20 hombres, ¿me entiendes? Porque eran puros hombres Entonces... Lo que pasa es que si eran como uno... Era como unos 15, 15, 15 humanos ahí queriendo a... Pero es que te aventabas una manada, te caían... No, y luego no eran como... Era un puro vato grande, pues grandísimo Tenían tomando allá en Asuncia Sí... Y luego nos quitaron los instrumentos No nos querían entregar los instrumentos Hasta que mi esposa, este... Ella fue la que dijo ¿Sabes qué era? Si... Si no nos entregaron los instrumentos así a decir Pues vamos a tener que hablar a la policía No queremos llegar a esos... A ese nivel Porque obviamente nosotros venimos a trabajar Pero pues... Tampoco ustedes para que... No se pongan de esa manera Pero... De ahí gracias a Dios hasta ahorita La gente nos ha tratado muy bien Nos ha recibido muy bien Y... Y esperemos que no se vuelva a repetir Sí, sí Y ahora contigo Ah... Pues... No, a mí casi no... Una vez que... Fede ayudarle a un grupo norteño Pero antes... Nomás... La señora no le quiso pagar No sé quién No hizo contrato No sé qué pasó y... Pues nomás me fui Que no le pagó ya Pero no... ¿Te fuiste? ¿Y qué pidieron los regalos de la casa? ¿No pidieron ir? No, pues me dijeron No trajiste el cheque Y... Ya me quedaron... Lo que dijeron te aguitaste Y dieron... No, no nos pagaron ¿No? No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... Trae llave porque si no nos deja Dejar de salir de casa Nos lo vas a cantar en vivo ¿Correcto? Sí, sí, sí Vamos... Vamos si no se va una roba Nos va a hacer que se prepara Nos vamos a ir a una rulita Y ahorita volviendo de la pausa Ah... Para que toquen en vivo ¿Sale? Claro, ok Ahí está pues Vamos a seguir Si pudimos conectar la bocinita para ver ¿Vale? ¿Vale? Vamos... ¿Vale? 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 Que ese corrido Es algo que se le está comentando a alguien? ¿O es una historia real? ¿Cómo se quiere decir? Ah... De hecho ese corrido Cuando yo lo empecé a escribir Lo hice con la intención De que mucha gente se identifique con el corrido ¿Me entiendes? Pero es como dice la letra Que vienes desde abajo batallando Y que para tener lo que has tenido Pues tienes que sufrir Y todo ese rollo ¿Me entiendes? O sea que nadie Te ha regalado lo que tienes Como para... Ahora Ustedes básicamente Son tipo cumbia ¿Correcto? Sí, claro ¿Ustedes enfocan mucho aquí en los corridos? ¿O son A la half and half Como decimos A la mitad En los románticos Los corridos Y lo que es las cumbias Nosotros le damos más Más casi en los corridos Obviamente si traemos cumbia Para el público Porque pues obviamente En una fiesta La gente pues quiere bailar Y quiere Estar cotorreando Por eso todo el rollo Pero más Nos dedicamos un poquito más En lo fuerte Te puedo decir yo Que es este de Ah Los corridos Y las cumbias también Las románticas Pero lo fuerte fuerte De nosotros es así Ahora ¿Tú eres el único Que compone o aquí también El cómodo? Ah, de hecho él Tiene unas canciones Que son de él también Creo que no sé cuántas ¿Cuántas cumbias también? Ah He compuesto dos corridos ¿Cumbias? ¿Y románticas No es nada romántico? No, románticas no soy No? O sea, no me haces Cuando te gustan los muchachos No me haces No me haces No me haces Que nomás sacas tu No, pues ahí ya me voy a inspirar Tengo una canción también Que yo lo escribí Que es romántica Esa la compuse de hecho a mi esposa Esa ahí la tenemos en YouTube también Por si al rato en los comerciales Si gusta la quiero y la gusta poner Porque esa no la tenemos preparada Como para cantarla en vivo Pero ya la hemos grabado Y es la que se le ha practicado No la hemos practicado No la hemos practicado mucho honestamente Pero cuando la grabamos en este Ahí en el estudio Estudio casero Pues si salió bien Ahora ¿Ya hay disco preparado o todavía no? Todavía no De hecho esperamos que este año 2019 Que se pueda hacer un disco Estamos pensando hacer un video oficial El correo desde abajo Este Nada más que Pues vamos un poquito despacio No vamos como Todos salen bien Entonces la tenemos que planear un poquito mejor Para hacer una coreografía bien buena Pues si que sea el gusto de la gente Ahora Cuando se viene a elegir a los temas Son bien piques ustedes Entre que No esta no me gusto No Y aquel dice No pues esta esta buena Yo se que esta va a pegar Como eres mas tu? Pues Si los escogemos Obviamente A veces Tratamos de que también nos guste el correo O sea Con las canciones a nosotros Pero también pensamos en el cliente ¿Me entiendes? Porque obviamente trabajamos para ellos Y aquí lo importante es que el cliente Este contento O sea que Si este Le aporto opiniones De que sabes que este correo va a pegar También el chavalón El chur Este sabes que este correo esta chido Hay que sacarlo Y si nos gusta como nos sale Y sabemos que si Lo tocamos Pero siempre nos enfocamos como que A lo que la gente ¿Me entiendes? Nosotros tocamos para la área de Santana Y sabemos que en la área de Santana La gente es muy corredera Entonces ¿Si me entiendes? Ahora Eh ¿Cuántas arrolas le piensan meter aquí al disco? ¿O no piensan sacar disco Y lo van a meter a los diferentes Ahora cuando la gente lo pueda bajar? Si vamos a hacer Vamos a empezar Estamos empezando de hecho A hacer un disco Lo estaba platicando mi esposa Que vamos a meter como unos Como unos No muchos 1 a 8 o 10 temas por ahí Que sean ineditos Puros ineditos ¿Y vas a sacarle aquí disco? Si No, no, si lo vamos a sacar Si lo vamos a sacar Ok Pero realmente Dios este de Este año si Dios quiere Vamos a sacar un disco Más que le vamos a tener que echar Más allá A la libreta Para sacar las letras Más libreta Si tu tienes dinero también ¿Qué te haces? No 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 estés diciendo que le vamos a echar más A la libreta Si tienes dinero en el banco No 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 Si Si De hecho Lo que está comentando Que le queremos hacer un video oficial Al correo desde abajo Queremos hacerle un video oficial Y pues Y eso Lo van a hacer allá Para donde ustedes viven O van a hacer algo Diferentes locales O van a hacer grabados Los pedacitos Para el video Pues vamos a buscar lugares Para Para tener A mi me gustó un chingo una vista Que hay por allá En 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 pero no me dejan, la única modelo que tengo es mi esposa es la que no vas a hacer nada o podrá ser que no vamos a hacer los protagonistas el que más puede aprovechar es aquí el compa, eso sí, ya lo sé pero aquí no sé si para aprovechar con nosotros también deberás apavorado obviamente sí si se puede, si alcanza hablando lo económico, pues sí, vamos a tratar de meterlos, pero pues vamos a ver que yo lo vamos a platicar bien y vamos a traerlo todo chido como tú lo has dicho, tu esposa básicamente es parte del proyecto aquí, ¿no? ha habido momentos donde se encena ella donde dices, hey, ya vi que hacías chica, como diciendo porque a ti te apretó, ¿qué ondas con eso? porque ahí está entendida a todo este proyecto bueno, obviamente ella se merece un gran respeto porque pues es mi esposa, ¿me entiendes? es la mamá de mis hijos de todo ese rollo, entonces, este, gracias a Dios no hemos tenido un gran respeto ¿ya no se me nota que tuviera un montón de hijos? como, como momento de celos sí, pues ha llegado el momento de que pues hay gente que se nos queda bien y obviamente es parte del trabajo de nosotros, ¿verdad? pero obviamente ella se merece un respeto pues entonces nosotros, y el público también que se merece un respeto entonces ¿no ha llegado ninguna fanaticación, no, muchachos que se suba allá arriba del escenario? no, todavía no y ni que no te llegue porque y a ti, compa, tú que andas aquí en las privadas sin unos cuatro nightclops no, tranquilo esa no te la creo yo, eh esa no te la creo yo no, tranquilo, gracias a Dios también hay esposa ahí a veces va conmigo, a veces no puede pero pero te escondes así, en medio atrás la atlanta aquí en el compa no, porque aquí tengo una hermana me da cuenta que con mi esposa está mi hermana con mi hermana también ¿tú crees que tu hermana te va a andar bachando? tu hermana, tu hermana lo que está haciendo es grabando aquí toda esta onda cuida para él ¿te cuidas mucho? no, si supe y se mira de que te porta el miedo a total ¿sí? sí, chico ¿el galgado? no, no, yo eres el que aprovecha la radio no, yo no digo nada no, no, yo no digo nada estamos más de conosos eso es todo quien te viera ¿se van a echar otra rulita, correcto? sí, pero sí vamos, pues vamos a echarmos otra rulita estamos totalmente en vivo ¡Vamos! 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 ¿Qué escuchas? No le cambies de frecuencia Ya regresamos con el cotorreo de los avatrines Se viena directamente una rola Y ya está los posteras a seguir mejorando eso ¿Verdad, Luena? Usted nos dice no 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 Por el que te va a permitir que te muera Y el sangre también pero el que te diré por el lado Ahí está pues, estamos totalmente en vivo aquí con los chavalones ¿Qué proyectos traen ustedes en este 2019? Pues traemos muchos, quién sabe cuál de los que traigamos se cumpla, ¿verdad? O cuáles, vámonos, pues contestame esta pregunta y yo te pregunto la otra Ah, pues uno de los principales que traemos es como te decía al inicio de la entrevista Es de que, primeramente Dios, queremos sacar un disco para este año De puras inéditas Ya el otro también, este, de plan que traigo en mente Me acuerdo que ya les he comentado a los muchachos Pero pues si no, pues ahorita les voy a decir Este, queremos grabar también un tema como de unas 10 canciones Unas 5 covers y unas también 5 aparte inéditas también O sea, también meterle covers, ¿me entiendes? Para que también la gente pues... Ahora, ya hay videos a través de YouTube, ¿correcto? Sí, claro, tenemos varios videos ahí en YouTube Ah, de hecho nosotros hacemos video vlogs también En cada evento que vamos, cada tocada que vamos Hacemos video vlogs Y ya sea que quiera como de recuerdos para el cliente Y que ya después de que le dictamos y todo Lo subimos a YouTube y ya se lo mandamos a gente Entonces, ¿sabes que esto fue parte de tu fiesta? Y a la gente le gusta, honestamente siempre me dicen Oh, muchas gracias por este... Por grabar, por hacer eso por nosotros No, en contra de nosotros lo hacemos porque nos gusta Y porque pues estamos agradecidos Que pues, gracias a ello a veces Nosotros tenemos trabajo, ¿me entiendes? Entonces... A todo esto, ¿tú a quién le das gracias a todo esto? Lo que estás sucediendo en estos momentos Mira, honestamente yo le doy muchas gracias a mi esposa Porque ella es la que ha estado desde el principio conmigo Antes de que yo empezara con mi cuñado Ella fue la que, más que nada, ella fue la que me empujó a esto Porque antes yo tocaba, pero te digo No me dejaba ni que me grabara, me daba pena De ella, de hecho, ella me empezó a subir a YouTube Sin mi consentimiento Me grababa Y yo nunca pensé que iba a subir a YouTube Porque yo siempre fui penoso Hasta la fecha soy penoso Poco a poco he ido perdiendo eso Pero... ¿Cómo le decías antes para conquistar a una muchacha? No, pues... Antes de que conocieras a tu... A la verdad que se encarga de... No, me trae de broma No, me trae de broma No, me trae de que te daba la pregunta Porque yo sé que... No, pero no, salgo de que andabas Le decías así Y a que me gustan Y ya, más bien, tú salías con el otro Por medio de un amigo le mandaba decirle Te voy a decirle que me gusta Nada, no es cierto ¿Cómo le hacías de ese aspecto? No tenía vergonza, ¿no? La cartera Sí, cómo no Como cualquier cosa Le daba vergüenza Y te daba vergüenza que te daba el comien Ahorita ya no Ahorita ya no Gracias a Dios Te digo Con el paso del tiempo He ido perdiendo la pena Pero sí, del principio Cuando ella, te digo Me grababa Ella subió los videos Sin mi consentimiento Y yo decirle ¿Sabes qué? Súbelo Ella no subía Y ya hasta después Me empezó así ¿Sabes qué? Tantos videos Ya tengo tú y yo Y yo decía Y pues sí Honestamente Ella es la que fue que Por ella pues Empezamos Ella es la que nos da publicidad Ella A veces que Aquí Ellos no saben Pero ella se queda hasta 2, 3 en la mañana Haciéndonos publicidad Obviamente Ese trabajo yo no lo veo Porque pues No están conmigo Pero Ella es la que se desvega un chingo Por nosotros Yo me duermo Y ella se queda haciendo publicidad ¿Y tú por mí no te quedas despierta? ¿Y tú por mí no te quedas despierta? ¿Qué te crees? Eres el país de Roma Si ella no necesita Obvio ¿Qué onda? Trabajo pues ¿Y qué tiene? Pues para que se puedan valorizar las cosas que estás echando de tu gana Y pues creo que aquí tus compañeros también van a valorizar lo que tú estás haciendo ¿No? Sí, sí, claro No, obviamente En las mañanas Ya cuando estoy yo Pues obviamente yo le hago el paro ¿Me entiendes? O sea, contestar este Ya sea preguntas que nos mandan a los escriptores o que tienen una duda sobre la música Porque también enseño videos, este, tutoriales Ajá También enseño guitarra por medio de YouTube Ok O sea, me piden ¿Sabes qué? Sube de tal requinto de tal agrupación De la canción Y ahí yo la subo Lo explicando paso a paso Y ahí ellos la aprenden Y también O sea que la andamos talonando por donde sea Ahora Ya que tú estás callado ¿Cuál es el efecto que tú tienes más grande? Ah, el efecto El efecto más grande Pues ¿El defecto o el efecto? El efecto más grande que tú tienes ¿La agrupación? No, tú ¿Cuál es el efecto que tú tienes? ¿Defecto? Sí ¿El defecto? Yo puedo decir que el mío es Yo me no bien rápido Pero tú, ¿cuál es el tuyo? Pues Yo pienso que también eso Me no rápido y ¿Qué haces? ¿Comienzas a tirar cosas? No, 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 no No digo nada ¿Comienzas a tirar la puerta? ¿Sabes qué? Quiero los platos ¿Quiero hacer platos también? Solo menor yo creo Pero así, así No me ha agradado ¿Y cómo lo haces para calmarte? ¿Te salgo para afuera o...? Me salgo para afuera Y ya me recupero lo aquí ¿Y cuál es el tuyo? Yo mi defecto Lo a... Pienso que serían los nervios Que cuando me pongo así Un poquito nervioso Tenso Como que Acostumbrado A tartanudiar A no decir las palabras completas Porque los nervios pues ¿Traicionas? Sí, sí Me traiciono ¿Cómo lo hago para controlarlos? Yo trato de relajarme Y siempre a ella me da mucha seguridad Y a mí sabes que ya Relájate Tranquilo No te vas a salir bien No te vas a cachetar Y se aliviana Y te digo que sí No, es que En frente a la televisión Te pones nervioso Cuando estás en televisión Y sabes que te está grabando Y vas a salir Donde te va a ver Mucha gente ¿Hay nervios en ese momento? Pienso que sí Sí, claro que sí Porque obviamente Hay mucha gente que dice Que si no hay nervios No disfrutas Lo que estás haciendo ¿No? Es cierto Entonces Este Pienso que sí Pero trataría yo de De controlarme Pues ¿Sí me entiendes? Sí Ahora, ¿y tú? ¿Qué eres muy hérojón? ¿Qué? ¿Qué? Sí, que me ha quemado ¿Qué? ¿Todo lo que nos pone? 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 ¿Te ha comprado? ¿Ustedes ya se ha comprado? Sí Es el que entró Lo vi ¿Cómo va a quedar acá? ¿Todo lo que nos pone? ¿Con este rey? No, así al principio Sí, pero ya cuando lo empiezas a conocer Sí, bueno, vamos a decir ¡Hala! Sí, se ha comprado Su vida con nosotros Él con nosotros Y nosotros con él Y pues Obviamente Con medio de la práctica Vamos mejorando Tratando de no cometer Los mismos errores Que ya hicimos Ya sea en una fiesta O en otra cosa Tratamos de mejorarlos Y que salgan más a la perfección Pero siempre Tratamos de perfeccionar ¡Wow! Muy chido ¿No vamos a poder escuchar En el tiempo de acá? ¿Y cuál es el lado más bonito ¿O tuyo? Pues el lado más bonito Lo mío Es que pues Tengo, gracias a Dios Dos hijos Que los amo mucho Y mi esposa ¿También tienes hijos? Tengo dos ¿Quién los hubiera a ustedes Que no se les notaría? Ah, no, sí Dos hijos, gracias a Dios ¡Wow! ¿Y tú? ¿Cuál es el tuyo Más bonito Más bonito Que soy bien romántico Con mi esposa ¿Tú eres romántico? Llegar a la guitarra en la noche Y comienzas a echarle una serenata A veces A veces se la duerme ¿O no eres así? Así la voy a dormir Dejame lo siguiente ¿O eres de esos que llegan con una rosa y la mamá Aquí te traje una Y ella esperaba No, de hecho Déjame decirte Déjame decirte Déjame decirte Que ya está enfadado a nosotros Hay mucha gente que Que no es por acá Pero desea que Escuchar a nosotros Y ella está Enfadadísima ¿Sí? ¿A dónde practican? No me llaman que te quedara Sí, te quedara Pero honestamente Yo Todos los días Agarro la guitarra Todos los días Estoy esperando la guitarra Hace una hora Hace 15 minutos 20 minutos No hay ningún día Que uno agarra la guitarra Y yo Ahí ya me enfada Porque está escuchando Pero yo como le digo a ella Es para mejorar ¿Me entiendes? Es para mejorar Es porque a veces Me sale mi idea Si pongo agarro la guitarra rápido Porque si la dejo pasar Y digo Más rápido Siento que ya no ¿Me entiendes? Tiene que ser el momento O sea Si me sale una idea ahorita Agarro la guitarra Y le empiezo a dar A ver qué saco A ver qué sale Si me entiendes O sea, trato de Ahora ¿Cada cuánto practican ustedes Dentro de la semana? Pues Usualmente Cada Dos veces por semana Necesitamos Practicar De martes Somos los martes y viernes Y quién es el que se pone el brinco Que dice Es que ahora no tengo tiempo Porque tengo que salir Hacer unos mandados Diz que mandados Pero se salen por ahí Pues Yo Más que nada Porque ese es el mejor Ya he hecho las olas Después Si no a veces yo le digo Es que hasta una hora Puedo practicar ¿Para qué armado a 30 minutos? ¿Ya va? No, no Si practicamos dos copias Y esos 30 minutos Ya estás bien advertido Que si no llegas Pero llega bien tarde Dos minutos No No Tres horas practicamos Seguro Y cuál es el lado tuyo Yo soy cariñoso ¿Bien? 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 Estamos como los chavales Doble S al final Porque mucha gente nos busca Así como los chavales Con una S Pero nosotros tenemos Doble S al final Así que aseguren ponerle Doble S Porque hay otro chavales ¡Wow! Así nos encuentran en YouTube Nos encuentran en Facebook Instagram Twitter En Snapchat también Ahora ¿Hay en el futuro Que ustedes piensen En sacar aquí Sus gorras Sus camisetas Y lo que sé Estangas Para las muchachas Todo eso Ya sacamos Sacamos playeras Sacamos gorras Pero se nos acabaron De volar Gracias a Dios La gente respondió muy bien Y se acabaron bien rápido ¡Wow! Es bueno, ¿no? ¿A ver de qué? Porque si tuvieras loquitas Ni los dos o tres Dijeran No, pues casi nadie Nos pela Pero pues No, sí Es porque hay algo bueno En el camino Sí, gracias a Dios La gente respondió muy bien Cuando le dimos la noticia Que íbamos a sacar Las gorras Empezaron a hacer los pedidos Los pedidos Y se acabaron Gracias a Dios ¿Y así va a acabar El logo Con la guitarra Y el nombre Y todo eso? Pienso que por el momento Sí, a lo mejor Lo vamos a mejorar A lo mejor Pero por ahorita Lo vamos a dejar así Pero si encontramos Un logo Un poquito mejor Lo vamos a cambiar De hecho Se lo volvió Su esposa Digo que ella Es una presa importante Aquí en la edupación Aunque no toca Pero es la que Nosotros ¿Y quién es la que conecta El dinero? Ella conecta Y recoge la feria Ella Me echó 50 balas A mi voz Y esto le toca De hecho Nosotros llegamos Montamos la bocina Y ella nos conecta Ella es la que le juega Ella es el sentido O si Eso es algo nuevo Una mujer Con el No Si Eso la gente Como que Ella sabe Ella Si, gracias a Dios Ha ido aprendiendo Y de ahí Se trata de hacer lo que puede También porque Experiencia en la música No ha tenido Hasta que Apenas Es la primera vez Que escucho A una mujer Conectando bocinas En el corre Ahí en el estilo Y ustedes Mientras Estaban No, claro Ya está conectada Ya la guitarra Si se lo revienta Y el bajuquito También Ya está En el chable Está de río También Listo Ya viene una Comodada Si una cuerda Se revienta Nosotros no paramos A tocar Ella en caliente Va a la quinta De la guitarra Y Guau Que naviera Te felicito Te felicito No trabajas Aparte de eso ¿De esto vives? Si No, no tomes palabras Me voy a juntar Más con ti Porque sé Que estos muchachos Están ganando más dinero No, de verdad Que me felicito Te felicito Eres la primera vez Y primera vez Que estoy escuchando Un grupo Que una mujer Está ahí arriba Conectando Las bocinas Conectando los instrumentos ¿Qué mujer? Digo, yo no veo mujeres Ahí arriba Pero tú eres la única Que ha habido Hasta ahorita Oye, es famosa En las redes sociales Ya no preguntan Ya no preguntan Por nosotros Ya preguntan Por los chavalones Bueno, pues muchachos Yo qué les puedo decir Yo los quisiera tener más Rápido se me va la hora Platicando con ustedes Tienen una casa Humilde Con ustedes quieran volver De verdad Muchas gracias Te deseo toda la suerte Del fondo del corazón Que se les daban Muchísimas fuerzas Muchas gracias Por la invitación De verdad que estamos Muy agradecidos Por tomarnos en cuenta La verdad Es, no sé Es un logro para nosotros Te puedo decir Honestamente Porque Pues es algo Que no nos esperábamos Y ya ves que Siempre por lo regular Pues uno tiene que estar Tocando puertas Como te dije al final Pero esta vez Nos dio la oportunidad De que nos contactaste Por medio de De otro De un flyer Aunque uno dice No, pues Pincho flyer ahí Que ando volando Pero pues Quien se va a dar cuenta De la foto Y de verdad Nos agradece mucho Estamos muy agradecidos Por darme la oportunidad Por este espacio Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y tú ¿Qué me vas a decir? ¿Me la vas a rayar? Que yo también Ya no estás listo Para atacarme Se la rayo bien No me importa Si te hice esperar De afuera Casi una media hora Dime lo que Se los voy a morir No, no, no Muchas gracias Por la oportunidad Y este Pues Esperemos que Luego que tengamos el disco Con corridos Canciones nuevas Para que nos den la patadita Porque honestamente Es la Bueno La segunda vez Que hemos venido En una radio Radio de verdad Ah no Pues los felicito De hecho De ganas No dejen que cosas Extrañas Los incomoden A ustedes Porque En este medio Te vas a encontrar Con muchísimas cosas Y a las veces No se va a enojar O se va a incomodar Pero de verdad Que los felicito Muchas gracias Muchas gracias Se vas a decidir Con una bolita ¿Con mejor? Sí Una vez más ¿Cómo están en la red? ¿Cómo están en la red? ¿Cómo están en la red? Tenemos YouTube Tenemos Twitter Instagram Snapchat Todas las redes sociales Y tú contestas los mensajes Sí, yo Ahora Te pregunto a ti Básicamente Les han llegado aquí Un mensaje Medios Extraños Por ahí ¿Cuáles más? Por eso no nos los da ¿Qué haces? ¿Deletes? No No, no Claro Son seguidores Ya tienes ¡Wow! ¿Y tú no ves Esos mensajes De los extraños Que mandan Los muchachos En el estimado? ¿Mande? ¿No ves Esos mensajes De los extraños? Sí, sí Lo pido Porque obviamente Tengo la cuenta Y me da la notificación Y siempre ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, me hago Como que no veo Ya lo tengo que No, pero antes Al principio Antes sí bloqueaba Vallas O después ya dije No Que ahí se vayan Pero sí Porque es parte de mí Entiendes O sea, no va a ver Esos mensajes Como por parte Femenino Y masculino O sea, obviamente Lo es de todo ¡Wow! ¿A ti te han llegado En tu No, porque Casi yo no Te tienes bien controlado Te tienes bien controlado ¿Tú tienes Instagram o Facebook? Sí, Facebook Sí ¿Tienes llegado aquí ¿Tienes llegado a pasar En tu entrevista, ¿verdad? Sí, sí Pero, ¿verdad? No, pero yo no le voy a hacer Ustedes no se escapan, ¿eh? Pero de verdad Los felicito, ¿eh? Muchachones Échenle ganas Les deseo toda la suerte Así es como los muchachones Los chavalones Se despiden Y ahorita Enseguidita Tenemos con un invitado Vamos a ver Que viene Que es el El peligroso Creo yo Si no estoy tan equivocado O el peligro Alba Siente y habla, ¿eh? Pero ahorita Vienen enseguidita De verdad que muy Pero muy contentos De tenerlos aquí Muchachones Vamos Échenme Se escuchaban dos guitarras Y el rehincho De los patrillos Y canciones ¡Párate! ¡Anímate! ¡Alístate! Para escuchar lo mejor de la música ¡Actímate! ¡Actímate! ¡Actímate!